Número 18 Nosotros estamos de la promoción de Coranzuli del colegio secundario número 18 La promo Bing Bang se llama Y esta mañana estamos arribando acá a la localidad de Huancar Con un... Bastante atrasado porque tema de transporte, no sé Pero llegamos como siempre sin novedad, todo tranquilo Muy agradable, aunque poco el clima es muy bien todo se ha visto ¿Cuántos chicos han venido de Coranzuli? Son más o menos 25, entre 25 y 40 son Estamos en el tercero, cuarto y quinto ¿Vos pensás que para los chicos que en este momento están viendo gracias al tribuno de Jujuy? Que la pasen bien y... Sobre todo a los chicos del quinto año que disfruten el tiempo juntos, que los extrañen después Que vayan saludos para toda la gente de Suki Y más para los padres que me apoyan un montón Y el Comisionado Municipal que también siempre todo con apoyo Saludos a todos, que aprovechen el rollo y nada más Nada, gracias ¡Gracias! 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 Florencia Carmela Lujo representa al Colegio Rural Número 1 de Huancar, es la primera princesa, por los preceptes que nos mandaron, con el número 2, Juliana Primera. Juliana Primera, Eva la Vicenza, a plaza para Maite, esta bella representante, y los likes, y las fotos, y los recuerdos que se suman al que va a ir a Marlino, y por supuesto, full time, gracias comisionados, de momento joven, que tenemos cada uno como persona. Entrega del centro. Vamos a pedirle... Bueno, a toda la apertura del apartamento del sur, que es donde yo disfruté, porque es una etapa muy linda de la vida.